¿Qué tenés seteado ahí? ¿Qué te aparece? 200 ¿Pero va con cero? A ver qué hace Ahí Lo hace, lo hace, si lo hice ayer ¿Qué tal? Lo lento, así te lo ponés No, me lo sabés, me lo sabés 1, 2 Ah, tenés que apuntar más abajo y llegás Ah, el resorte te digo cuando está en la... En total ahora, ¿cuántas? Tiene que estar dando vueltas Ahí ¿Hola? ¿Hola? ¿Bajo? Ahí, por favor ¿Qué tenés? ¿Quién está en el área de ahí? Ok ¿Cuándo está en el área de ahí? Mirá Igual No sabe Se mata Que no se moría Sí ¿Portáticos? Ay, por favor, no he corrido ¿Qué? 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 Está pegando a la ventana ¿Cómo lo está pegando a la ventana? Está pegando a la ventana Pero estoy viendo a dónde pega Está pegando al codo Al codo Sí, mirá Yo le meto al agujero que está ahí No, al agujero no, le chica Acá te digo No, no, le chico Tengo la mejora Ahí Ya no sé No, pero que está centrado ¿Qué tenés? Si entras le pongo a tapar Acá el contrapador Si entras le pongo a tapar No, yo el contrapador Si entras le pongo a tapar ¿Ves? ¡Es que es muy gracioso! Te vas a dar cuenta Esa velocidad es mi amante si le interesa Quiero, quiero, quiero Nuestra palabra no sabe Acá, acá, falsé Tommy Ese es el top Poder 420, ese es saciable Este no sé, tenés que hablar con Tommy Con 150 bares estabas tirando ¿Hacen canje? Me acuerdo de esta culata Aparte le vendiste algo que era mi regalo La hizo linda esta, ¿no? Eso va con todo Y lo esconde porque sabes, se lo tiro a la mierda Mirá lo que hizo Chupa media que yo Por lo menos mostrá para qué te sirve Como explicó el profe Que es una rosca estándar Bueno, agrupa Tengo las fotos y todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.